Música Moncosos imbéciles matiendo con sus malditos cañones de ruido Deben saber que es peligroso pagar a la oscuridad Pero si quieren un espectáculo, les daré un espectáculo 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 4, 2, 1, go 4, 2, go 4, 2, go 5, 1, go 5, 2, 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 go 5, 3, go 5, 3, go 6, 3, go ¡Suscríbete! 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 ¡Chico tonto! ¡Eres tú de nuevo! No deberías haber venido aquí. Te advertí antes que es peligroso vagar en la oscuridad. Y sin embargo, caminaste directo hacia el centro de la oscuridad. Un paso imprudente, muchacho. Pero la valentía tiene una forma divertida de traicionar a la gente. Hay una grave diferencia entre tú y yo. La oscuridad hace tu mundo pequeño. Levará tus sentidos y te opone al límite. Pero para nosotros, bueno, digamos que no podría haber entrado en una situación peor. ¡Tu historia termina aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!